Ernesto Rodríguez, juez sexto distrito penal de juicio de Managua, consideró que ambos jóvenes eran culpables del asesinato del periodista Ángel Gaona, a pesar que ninguno de los testigos y pruebas ofrecidos por la Fiscalía los ubicó en la escena del crimen. Consideran la familia de que no hay certeza de la responsabilidad, y es que efectivamente no se demostró con certeza absoluta la responsabilidad de estos dos jóvenes, y además de ello hubo dudas. ¿Por qué hubo dudas? Porque no se logró ubicar en los videos a los tiradores. El único video donde se aprecia a estos dos jóvenes, no hay línea de tiro. Sumado a ello, testigos de cargo y de descargo no señalaron ver quién disparó. Y el proyectil que causa la muerte de Ángel Gaona, que es el que ingresa en la parte de la sien derecha, todavía hasta el día de hoy no sabemos cuál es el proyectil que está alojado ahí. Desde que inició el proceso judicial, organizaciones de derechos humanos denunciaron que el juicio estuvo plagado de irregularidades e inconsistencias. Lobo y Slate son los primeros presos políticos de los 320 que contabiliza el CENIT en ser condenados por el sistema de justicia de Nicaragua desde que inició el conflicto sociopolítico. Todo fue un juicio que no se puede llamar juicio, fue un proceso prácticamente amañado y decidido desde un principio a garantizar la impunidad de los verdaderos responsables. Estos dos jóvenes son chivos expiatorios, pero además aquí queda en evidencia que aquí hay discriminación racial. Y todos sabemos de que aquí se actúa en base a directrices, ¿verdad? Y si alguien del Ejecutivo determina que un juez debe de fallar, de cual o tal manera, así se falla. Y entonces propiamente los abogados y la familia de los acusados no están batallando contra propiamente una acusación, sino contra el gobierno de Nicaragua y se convierte en una batalla legal, por decirlo de esta manera, desigual. La Fiscalía solicitó al judicial la pena de 48 años y 100 días multa por los delitos de asesinato, asesinato frustrado en perjuicio de un oficial de la Policía Nacional, tenencia ilegal de armas de fuego, exposición y abandono de personas. Cualquíria Chavarría, Voz TV.